Bueno, hola, buenas tardes, gracias por venir a visitarnos. Y si es así, tenemos muchos visitantes que han venido para ver las muestras que tenemos en este momento. Alto Vuelo 2020, la obra del artista marplatense Luis Marzorati. En el primer piso, el mobiliario original de la casa. En este momento están participando de una visita guiada a cargo de nuestra guía Guadalupe. Y en el tercer piso, obra de Juan Carlos Castañino. Bien, ¿habrá también muestras de música en el día de hoy? Sí, vamos a tener un espectáculo de jazz a las 10 de la noche. ¿Cómo está participando el público? ¿El clima acompaña para visitar los museos? ¿Vienen con más intensidad que otros días? Sí, en realidad no importa el tiempo porque la gente participa igual. Ha llovido torrencialmente otras noches de los museos y hemos tenido una cantidad de gente. O sea que la gente participa igual porque hay necesidad de participar en este tipo de acontecimientos. Un museo castañino que además está renovado para aquellos que hacen tiempo que no vienen. Sí, el museo está bárbaro, así que esperamos a todos. Vengan a acompañarnos, participen y los esperamos hasta las 12 de la noche. Y en la semana, para los turistas que están en la ciudad, ¿qué días pueden venir? Todos los días tenemos abierto de 17 a 22. Es un monumento histórico que aquel turista que quiere conocer un poco más de Mar del Plata tiene que venir al castañino, ¿no? Por supuesto que es así, tienen que recorrer el museo castañino y también el resto de los museos de la Secretaría de Cultura que están todos muy bien. Muchas familias vienen con chicos también, ¿no? Viste cómo estaban participando recién. Sí, buenísimo, buenísimo. En las visitas guiadas se los asesora, se les informa sobre las cuestiones históricas. Exactamente, abordamos esa temática y les explicamos sobre la historia de la casa, el mobiliario original y bueno.